¿Qué es la cuestión de las Islas Malvinas? Es una manera simplificada de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por los ancipiéragos de las Malvinas, Chorras y Salud del Sur y los espacios marítimos impensantes. Y diremos eso porque a veces uno dice la que tiene Malvinas es como fuera solo la Islas Malvinas. Es un tema más amplio que por eso se llama la cuestión de las Islas Malvinas. Y el otro tema que quiero repasar porque nuestra sesión de hoy tiene distintos aspectos y para darles una unidad dentro del tema de las Islas Malvinas, quería, aunque sea muy tedioso para mucha gente acá que son expertos en el tema, repasar brevemente por qué hay una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. Y para esto hay que ir a 1492, cuando comienza nuestra historia americana y cuando se, diremos, realiza una división de los océanos con las mulas papales. Estas mulas fueron otorgadas por el Papa Alejandro VI y son la mula intercátera o intercéttera, como se le pronunciaron el 3 de mayo de 1493, que es la donación que hace el Papa presentar por esta mula. La otra mula intercéttera del 4 de mayo del día siguiente, que es la demarcación. Otra mula del 25 de julio y otra una del 25 de septiembre del 2 de julio, que otorgan el monopolio de navegación hacia el oeste de la línea de terminar a los reyes católicos. Esta línea iba a ser a 100 millas desde las Islas de Cabo Verde. Y después, diremos, estas mulas lo que dieron es origen a una negociación entre los reyes católicos y el rey Juan y Portugal para realizar el tratado que, diremos, daría aplicación a lo que las mulas habían dicho en general. La negociación del tratado de Totecillas fue una negociación bastante larga, cuatro meses, y fue una negociación de expertos. Es decir, no solo estaban los representantes, eran tres representantes, diremos, políticos de cada reino, eran tres expertos de cada reino, cosmógrafos, de los integrantes, gente que otro día diremos de publicar en ese momento en esas cartas primitivas todas las dos espacios, y un secretario nombrado por cada parte. Es decir, eran siete personas de los antes, siete personas del otro, de cada reino, y ellos negociaron lo que fue el tratado de Totecillas. Ese tratado movió la línea, finalmente, de las cien millas originarias que mencionaban las mulas, hasta trescientos setenta millas lácticas. Y otro de los temas que le hemos dedicado fue qué tipo de millas se tomaban, porque los españoles tomaban una y los portugueses otras, y tenían mucha diferencia. Por lo tanto, eso también fue el tema de negociación. Después diremos otro tema posterior, fue cómo se aplicaron en el tratado de Totecillas, que no lo vamos a ver. La línea, diremos, que se consideró muy negativa, y mirá, los historiadores la consideran muy negativa, porque no es una línea que se corría demasiado de lo que se había mencionado en el lugar papal, y se parecía perjudicar mucho a España y que le decía mucho a Portugal. Y no, lo que se hizo era porque no se sabía qué había después de esa tierra de cubierta. Es decir, España no tenía ninguna noción de qué es lo que había atrás, de ese descubrimiento que había hecho con él. Y entonces lo que se pidió es tener más acceso a las zonas de África, que en ese momento sí eran conocidas, y debemos entrar a la negociación. En ese momento fue muy equitativa, en el sentido de que el país estuvo satisfecha, después por dos años se demostró que Panamérica no había sido tan beneficiosa la vida. Eso fue un tema hostil. Entonces, en julio de 1494, los reyes católicos certifican el tratado, y después, en el siguiente, el rey Juan de Portugal también lo hace. Es decir, allí quedaron delimitadas las zonas de influencia de España y de Portugal, y eso, diremos, después se efectivizó, se fue efectivizando con el descubrimiento, con la ocupación de los territorios, de los territorios de los territorios. Con respecto a las Islas Marinas en particular, el descubrimiento es incierto. Es decir, hay muchas versiones, lo que sí es cierto es que ya hay un mapa de 1520, que ahora está, ya hemos confirmado, es un mapa que ya, ya hemos, existe, se ha comprobado, figura con bastante precisión en las Islas Marinas, y aparentemente solo puede haber sido descubierto por Américo Vecucio, o por la expedición de Marinas, alguno de los dos. De todas maneras, quiere decir que, dice el descubrimiento, que no es un título en sí, pero es un atributo de título, no fue de ninguna manera, como dice la versión británica, avistar un invierno, ha venido todo un navegante de británico. Es decir, que se suman en esta evolución, la asignación de las monas papales, la distribución del tratado de progresillas, y el descubrimiento, digamos, antes de la ley de vivienda. Y después se produjo recién la ocupación de las Islas Marinas. La primera ocupación, como sabemos, fue en 1764, y fue hecha por colonos que llevó el navegante francés por Américo. Eso fue en 1764. España protesta por un reconocimiento del hecho, porque, bueno, sabe que son sus territorios, y la corona francesa lo reconoce. Y por lo que tenemos que hacer una negociación, en la cual sí conviene que España le va a retribuir los casos realizados, y la República Pocantil se va a retirar por su colonia, dándole la opción a los colonos que quisieran retirarse o que quisieran quedarse con el nuevo, digamos, soberano español. El primer gobernador español designado por la corona de España fue Felipe Rupén Puente, y tomó posesión el 2 de abril de 1767. A partir de allí, y hasta 1810, se sucedieron 33 gobernadores españoles de las cifras. Algunos, diremos, interinos, otros que estuvieron más tiempo, otros menos, pero eso fue la sucesión de gobernadores, hasta 1811, que el último se retiró, cuando lo llaman desde Montevideo, que era el lugar donde se administraban, cuando estaba en la postadera naval de España. La instalación británica volviendo hacia atrás, hacia 1764, cuando se realiza la ocupación francesa en 1764, un año más tarde, en una isla, diremos, alejada del centro de las dos islas mayores de las Malvinas, el archipiélago de Malvinas, la isla Saunders, se... Comodoro Byron hace una... digamos, hace una instalación fuerte, que le llamó, o puerto, que le llamó Puerto Pétimo, que no comunica, y que lo hace de manera escondida, o sometida, de los franceses que estaban ocupando la isla fracana, la isla fracana, la isla fracana. Lo que ahora es la isla fracana. Cuando España descubre ese fallecimiento, primero les pide que se retire, y cuando no se retira, los echan por la fuerza, las llaves de los caballos de los parámetros. Eso dio lugar a una protesta británica, fue lo que se arrojó hace en el año 1770, eso dio lugar a una gran reacción británica, que más suele para la opinión de Inglaterra, y provoca una negociación, que se produce entre España, las ciudades de España, el gobierno británico, y el gobierno francés, que acaba como mediado. Y eso, tenemos ahí un canje de notas, que es lo que el documento que sobreviene hasta hoy, el 22 de enero de 1771, donde se permite a Inglaterra, España le permite a Inglaterra, volver a ocupar el establecimiento, el establecimiento que había tenido. Nunca tenemos, lo que es evidente allí, es que es España la que le autoriza a retornar, a volver. Y eso, digamos, no lo discute de Gran Bretaña, no piensa que tenía algún derecho, sino que España le autoriza a volver. Y además España deja claro en esas notas, que ese es su territorio, y no hay ninguna duda, que es su territorio, que le permite volver ahí, a su establecimiento, y que habría una promesa secreta, que se menciona en varias cartas, y volver a desocuparlo. Y eso realmente la promesa se cumple, porque las abandonan definitivamente el 22 de mayo de 1764. Desde allí no hay ninguna otra, diremos, situación de controversia entre España e Inglaterra con respecto a las mismas valinas. Hasta allí, diremos, está en el 811, cuando se ocupa por orden de, gobernador de un español, que quedaba en Montevideo, en 1810, ya en 1865 además, la Argentina tenía el mismo gobierno argentino, y había hecho incluso algunos actos de administración sobre las hijas, porque había enviado a pagar sueldos la primera júndica, que no podía constituirse, para el destacamento, para algunas personas que habían quedado sin las hijas, marinas, que todavía estaban hasta 1817, la historia de allí es más conocida, es más que a partir de allí es más lineal, Argentina en 1829 crea la comandancia de las hijas marinas, y ahí va a aparecer Gran Bretaña y hace una nota diciendo que tenemos como oponiéndose a esa designación de un gobernador por parte de Argentina en 1829. En 1832, a raíz de que Bernet, que era el gobernador y el comandante de las islas, apresa a unos partos que cazaban focas, en la zona, los Estados Unidos en 1832 realizan un ataque a las islas, dice que Argentina no tenía derecho a detener a ningún pesquero, que eso sea en aguas libres, que no tenía derecho a imponer ningún control sobre esa actividad y en 1832 un buque de guerra que estaba, digamos que había un destacamento de dos siglos a través de Janeiro, americano, un buque de guerra destruye, digamos, prácticamente en su totalidad lo que era este post-mundo. Argentina a partir de allí decide volver a ocupar las islas, arma la expedición nuevamente, llegan a fines de 1832 para instalarse y los primeros días de 1833 dos buques británicos ordenan que se absten las islas y eso es que tenemos lo que a partir de allí ocupar las islas, bueno, Argentina piensa en un primer momento que se va a solucionar fácilmente por negociaciones diplomáticas, uno solo de los que en ese momento parte del gobierno argentino dice que había que ir y retomarlas por la fuerza inmediatamente, los demás piensan que no, que es un tema que se soluciona fácilmente por una negociación diplomática. Realmente la reacción argentina fue muy rápida, fue a fines del mismo mes de enero de 1833 y aquí en su encarcelera protesta que realmente es muy buena muy bien argumentada y después a partir de allí ya una cantidad de una serie de protestas y la de la más enero. El último punto importante en todo este largo periodo es el ofrecimiento de arbitraje que se realiza en 1885 por la parte de Argentina. Ese ofrecimiento es como que cierra el ciclo de protestas porque las protestas por sí mismas no son suficientes para mantener un reclamo si a lo largo del tiempo eso no se complementa con alguna otra iniciativa para tratar de solucionar la disputa. De modo que ese ofrecimiento de 1885 es muy importante porque da la idea de que a nosotros ya se empezó de protestar y dijo bueno, esto tenemos que solucionarlo de alguna manera y rápidamente. Gran Bretaña tarda dos años en contestar cuando contesta dice que no y se niega que no tiene dudas sobre su soberanía su derecho de soberanía y que por eso no quiere someterse a arbitraje Argentina vuelve a insistir y finalmente Gran Bretaña vuelve a rechazarlo el ofrecimiento de arbitraje otra vez porque no tenía dudas y no tenía por qué iremos a someter a arbitraje a territorio que le pertenecía. Es muy buena la respuesta del gobierno argentino cuando dice que esa negativa de ninguna manera afecta los derechos argentinos y menos la negativa a someterla a la disputa arbitraria. Uno de los puntos que habría que tomar en cuenta es que la libertad en ese momento era la potencia muy granulosa es decir que Argentina tiene una economía muy dependiente de la economía argentana que había reemplazado mucho lo que era antes la economía no siempre la economía española que como cuando en la época del plurinato después tenemos el país que se hace como el país que más influye en el gobierno argentina que es la Argentina y el hecho de ofrecer ese arbitraje fue un acto audaz en ese momento teniendo en cuenta que no podían medirse las fuerzas de lo que era Argentina cuando creía la Argentina en ese momento y a pesar de eso diremos que la Argentina lo aprovecha ¿cuáles fueron esto es todo dentro de la relación bilateral argentina pero hay en el siglo XX algunos hechos que van diremos poniendo nuevos ingredientes en la disputa bilateral entre Argentina y Argentina uno es en el año 1945 la creación de Naciones Unidas eso diremos traslada la disputa que hasta ese momento era únicamente bilateral a un ámbito multilateral de eso sobre ese tema específicamente y sobre la creación del comité de colonización que trata los temas y donde está incluido el tema de Malmina nos va a hablar el último expositor de la sesión de hoy el embajador Ricardo otro de los hechos que no es de la misma relevancia pero también influye es la creación en 1948 de la OEA porque el tema se inscribe en la OEA desde 1948 y la OEA es un factor importante en el ámbito americano luego hubo otro hecho que no es relacionado con un organismo internacional sino con el régimen del mar en 1982 se aprueba la nueva convención del mar y esta convención le da a los estados de excepciones que antes eran pensadas en los espacios marítimos cuando en 1976 la convención del mar aprueba el primer texto integrado de negociación donde por primera vez se menciona la idea de una zona económica exclusiva de 200 millas marinas eso fue un cambio completo en todo lo que podría ser la economía de los estados y la economía veremos de los países con respecto a los espacios marítimos y en ese mismo año en 1976 ya que la Bretaña en un reflejo rapidísimo envía a una expedición para decir evaluar si había recursos valiosos en esos mares alrededor que podrían ser de las marvinas alrededor de ellas ese fue el informe de Jackleton sobre las posibilidades económicas después del año 76 no por casualidad sino porque estaba iremos a continuación de la aprobación de este texto de la convención del mar y en 1982 se firma la convención es decir lo que parecía que era un proyecto se convierte en convención la convención se firma el 30 de abril de 1982 cuando en el Atlántico Sur había en ese momento un gran conflicto es decir fueron todos muy simultáneos y probablemente una coincidencia pero bueno así se dio y eso agravó muchísimo la controversia si la controversia que había dado es una enorme controversia porque ahora los espacios ya no son los espacios de unos archipiélagos rodeados de 3 millas de mar sino de unos archipiélagos rodeados de 200 millas marinas de agua de hecho subsuelo y de más extensión todavía hasta el interior que en la transforma de la humanidad de modo que todos estos hechos que hemos mencionado rápidamente dan lugar a distintos nichos o agendas o escenarios para las marinas uno es el político interno es decir cómo se maneja el tema dentro de la política interna cómo influye cómo modifica la política interna a la cuestión bilateral con las marinas de ese tema se van a referir el licenciado Federico Gómez y Sebastián Migliero en la última parte de este panel además está todo el tema de los excombatientes que es un tema que influye mucho en la política interna de modo que eso sería toda la agenda interna después está la agenda multilateral que es la que mencionaba uno de los organismos especializados y hay muchas declaraciones que se hacen en distintos organismos y que eso es una actividad muy intensa que realizamos en la casillería y es la agenda multilateral que como venimos está la que se va a dirigir el embajador del cargo y el núcleo de la disputa el núcleo de la disputa en la agenda militar sobre ese tema nos va a ilustrar el embajador Berazategui que será nuestro próximo dispositivo muchísimas gracias gracias